María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, estuvo en pasados días en Sonzón. Se reunió y conoció el trabajo que han venido realizando en Sonzón y la región las diferentes organizaciones de víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica se encarga de servir como plataforma de apoyo, gestión, intercambio y difusión de iniciativas locales, regionales y nacionales en los temas de memoria histórica, promoviendo la participación de las víctimas con enfoque diferencial. La única manera consideramos en esta nueva administración de construir, reconstruir memoria histórica y esclarecimiento de la verdad es desde el territorio. Entonces nuestra apuesta es que el territorio hable y el centro escuche. Para eso estamos desplegándonos en el territorio y mi venida a Antioquia y específicamente al oriente antioqueño es porque será Antioquia el primer piloto de estos equipos regionales que estamos conformando, que estarán enlazados por nodos departamentales. Entonces hace parte esta visita, este recorrido, este peregrinaje por el oriente de medir un poco lo que nosotros estamos haciendo, escuchar a la población principalmente víctima, que nos oriente a ver si lo que estamos haciendo es una propuesta válida y sentida por la población. Entonces mi visita a Sonzón también hace parte de eso, siendo el municipio principal de esta zona, pues escucharlos es mi tarea en este recorrido. Para Sonzón fue de suma importancia la visita de María Gaitán, que además se convirtió en un escenario para mostrar el trabajo en pro de la construcción de memoria histórica que se viene trabajando desde hace años. Iniciamos un recorrido por una experiencia significativa del municipio de Sonzón, que ya ha sido pionero a nivel regional, nacional e incluso internacional, que es el costurero Tejedoras por la Memoria de Sonzón. Luego de ello, ya en público invitado, estuvimos en un conversatorio, todas las memorias, todas, así lo denominamos, porque es una de las frases célebres de la directora, nuestra invitada especial. En ese conversatorio, pues, estuvo también invitado el Consejo de Paz, otros líderes y lideresas del municipio, los municipios ya mencionados invitados, y ese era, pues, también como ese intercambio de experiencias y saberes que se hacen en los territorios, en torno a la memoria. Entonces, esos procesos son muy significativos, de la manera que muestran cómo en el territorio, entonces en esta región de la zona páramo, es una población que ya lo conocemos a través de la historia, y por los datos estadísticos, una comunidad muy golpeada por el conflicto armado, pero asimismo, también una comunidad muy resiliente, una comunidad con una fortaleza inmensa, con unas iniciativas en los procesos sociales y comunitarios que dan cuenta de, ya se debe utilizar el término de víctimas, pero también de sobrevivientes y de personas y de una ciudadanía resiliente. Dentro del marco de la visita de la directora, se realizó la apertura del baúl de la memoria, un acto simbólico realizado por las organizaciones de víctimas del municipio.